Bueno, buenas tardes. Estamos organizando un año más la invitación para los chicos porque, bueno, tenemos la presencia de Papá Noel esta tarde, a las cinco y media de la tarde va a estar presente acá en la plaza para sacarse fotos con los chicos y llevarse la foto en el acto, ¿sí? La idea es eso, un poco, invitar a los chicos que vengan, se saquen fotos con Papá Noel, que disfruten un poco de verlo, de traerles las cartitas y un poco disfrutar de este aire navideño que hay dando vueltas. Contanos a partir de qué hora y en qué espacio de la plaza se van a ubicar, Gise. Bueno, vamos a estar desde las cinco y media de la tarde, bien acá cruzando el local, al frente de la municipalidad, vamos a estar ahí presentes y, bueno, los esperamos a todos desde ya. Ya hace tres años que lo estamos, no, cuatro años que lo estamos haciendo, así que, bueno, si Dios quiere lo vamos a seguir haciendo porque se ven muy lindas las emociones que brindan los chicos cuando ven a Papá Noel, así que es un gusto. Sabemos que van a poder traer las cartitas acá al frente de la plaza también. Sí, 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 hay muchos chicos que van trayendo, así que son las últimas cartas que va a tener que leer Papá Noel porque ya estamos ahí al borde de la Navidad.